Padre tierra Ay majestad, no me hace Llegaban construcción, dice que es destrucción Mala infraestructura, nuestra reforestación Sentido común, con planificación Ama la naturaleza con todo tu corazón Y no permitas que la ignorancia viva en ti Y medita, como podemos contribuir a aquel planeta No se termine de destruir Y que el que venga pueda disfrutar Seamos más responsables Hagamos más reciclaje El daño es irreparable Y el ser humano es culpable Oh Dios Pero todavía estamos a tiempo De encontrar una solución Dejemos de hablar tanto Y vamos a la acción Que tú se rehúsa Y no des tanta excusa Ven y forma parte de la solución Bendita mi tierra Perdónales, perdónales, bendita mi tierra Perdónales, perdónales, bendita mi tierra Perdónales, perdónales, perdónales Y lo más que me pasillo Bañarme en la playa o en la orilla Que en vez de carácter mi tierra Que en vez de caracoles Encuentre yo corrida Que explota el turismo Que explota el turismo Pero ninguno se dobla Cuando hay que pasar rastrillo Que explotan los lugares Pero sin conciencia Pero sin conciencia Levanto a comer No notan Que pasión no pesa Esa mala costumbre Tiene que cambiar Quiero beber la cuatrimana Bendita mi tierra Que sufre Mi tierra, mi tierra Perdónales, bendita mi tierra Perdónales, perdónales Bendita mi tierra Que sufre Mi tierra, mi tierra Perdónales, bendita mi tierra Perdónales, perdónales Perdónales, perdónales La tierra Ya Que sufre Afrique No ¡Ay, muñece, no me ases!